Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos aquí para hablar de Fernanda Familiar. ¿Y cómo se burló el día de hoy de los mexicanos? La señora en Facebook posteó que Enrique Peña Nieto debería ser evaluado con base cuántica para demostrar que ha hecho buenos resultados en México. ¿Y saben qué fue lo que dijo la señora Fernanda Familiar? Ya no se enojen, tómenlo con gracia, ya se va de todos modos. Señora Fernanda Familiar, ¿acaso le causa gracia los 43 desaparecidos? ¿Acaso le causa gracia todas las muertes, secuestros y robos que ha habido? ¿Acaso le causa gracia la situación de narcotráfico y toda la violencia que se ha desatado en nuestro país? ¿Eso le causa gracia? ¿Eso es lo que debemos de tomar con gracia? Por favor señora, y si no me creen, aquí abajo dejo el link en el primer comentario donde ven como la señora dice que tomemos con gracia lo que dice Enrique Peña Nieto. No mame, ¿con gracia? Si no estamos en un pinche circo. Disculpe señora, el señor tiene mucho que responder, tiene muchas responsabilidades y más ahora que se demostró que tiene nexos con el narco. Pero bueno, como siempre espero sus comentarios aquí abajo, díganme que opinan, suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós. Gracias.